Tenemos en Extremadura siete días a un ciudadano de Badajoz que se llama Joaquín Maestre y que afortunadamente, después de más de diez años, la justicia le ha dado la razón a un tema que parece de broma. Joaquín, bienvenido. Gracias, muy buena. Cuéntame qué es lo que te pasó hace más de diez años. Sobre 2012-2013 llegamos a casa y nos encontramos un poste en la puerta, en mitad de la acera, que cogía parte de nuestro Bado, nuestra entrada de vehículo. Preguntamos al vecino y demás y nos dijo que se habían desprendido los cables de su fachada. Llegaron del ayuntamiento o de Endesa, no sé quién fue quien puso el poste, imagino que Endesa, y colocaron los cables ahí y por lo que nos comentaron cuando fuimos al ayuntamiento es que iba a ser temporal. Entonces, cuando ya pasó un mes, pasaron dos meses, que el poste seguía ahí y nos impedía entrar el coche con normalidad. De hecho, vamos, que a lo largo de este tiempo lo hemos rozado bastantes veces. Una de las primeras cosas que se hizo fue denunciar ante policía local. La policía local nos dijo, bueno, eso no puede ser, eso no está bien, vamos a ver qué hacemos. Pero no prosperó. Luego fuimos a vías y obras a reclamar también por escrito y demás. Y después de mucho escrito, después de muchas conversaciones, nos dieron un documento diciendo que el poste era ilegal, que ya llevaba allí mucho tiempo cuando nos respondieron a eso, que no tenía autorización para estar ahí, pero que ahí estaba. Y que, hablando en plata, que Endesa era Endesa. Le dije yo, vamos a ver si ustedes son el ayuntamiento, que son los que tienen la responsabilidad. Tendrán ustedes que tomar cada carta en el asunto. La respuesta fue ninguna. O sea, toda documentación que entregamos, toda documentación, sí, nos damos la razón. De que sí, que ese poste estaba ilegal, que no estaba bien puesto, que había que quitarlo, pero el poste no se quitaba. Entonces ya después de años decidimos ir por el contencioso. Y nos ha costado, pero al final se ha resuelto bien, lo han condenado. No de la manera que yo me imaginaba, porque pensé que la sentencia iba a ser más contundente, pero bueno, se ha ganado, se ha ganado la sentencia. ¿Y la sentencia entonces, Joaquín, en qué consiste? ¿Te quitan el poste? Sí, la sentencia consiste en que tienen, creo que un mes para iniciar las obras, que no veo yo mucho movimiento, y que tienen que soterrar el cableado. Y tienen que iniciar ya. ¿Y aún no hay movimiento? No, no, aún no se ve nada ahí. ¿Estamos hablando de qué barrio de Badajoz? San Roque, Alfonso XIII. En calle Alfonso XIII, concretamente. ¿Y de alguna manera os van a indemnizar? No, nada. Por eso, a eso me refiero. No hay indemnización ninguna. Nada. ¿Diez años y no te indemnizan? Nada. De hecho, se solicitó las costas, porque, hombre, ya después de todo eso, que encima yo tengo que pagar el abogado, ya me pareció de risa. Y las costas han sido reducidas. El juzgado ha sentenciado y ha dicho que las costas se reducían a una tasación en particular, que son 800 euros. Lo paga entre Endesa y Ayuntamiento, después de 10 años con el poste en la puerta, de salir impunes, porque esto, para ellos, aunque los hayan condenado, va a salir impunes. Porque realmente 800 euros entre Ayuntamiento y Endesa... De todas maneras, aquí se ve, aquí vemos como siempre, que tanto las entidades públicas como el Ayuntamiento, que muchas veces no nos hace ni caso y otras nos perjudica, como las empresas de este tipo, como las eléctricas o bancos y demás, siempre están por encima de nosotros, del ciudadano normal. Y yo ya, llegó un momento en el que me he cansado de todo esto y ya siempre acudo a la justicia. Cuando ya no hay otro remedio, justicia.